Saludo para todas las personas que me siguen a nivel mundial mi nombre es Francisco Javier Torres García brujo pactado y conjurado de Colombia y líder espiritual hoy aprovechando los espacios para contarles no pierda más su dinero con esos falsos brujos que le salen con las huevonadas de que se explotó una vela de que hay que mandar a hacer misas negras de que el trabajo se le dañó de que se le explotó un velón de que es que tiene un entierro muy fuerte que es que su pareja la están aconsejando todo ese tipo de cosas no yo no le salgo usted con nada de esas maricadas yo no le salgo usted con esos cuentos pendejos un trabajo conmigo se hace o sí o sí y los resultados se ven o sí o sí ese amarre de amor ese pacto con mi padre lucifer ese trabajo que usted piensa que es imposible yo lo puedo lograr sin ningún inconveniente sin ningún problema sin salir de usted con cuentos pendejos sin un chorro de baba sin bolitas de mierda aquí hay una persona que se para ante usted y le dice la verdad le dice las cosas como son que no tiene pelos en la lengua para mencionarle usted qué es lo que usted está necesitando y cuáles son las condiciones para mi trabajo qué es lo que voy a hacer porque yo tengo el don no tengo necesidad de salir acá con un poco de plumas con un poco de collares con un poco de cosas simplemente para venderle usted imagen porque lo que verdaderamente vale aquí son los resultados que yo le voy a entregar recuerde que mi nombre es francisco javier torres garcía brujo pactado y conjurado de colombia y aquí el único límite es su imaginación chao chao